Más de 100 habitantes del barrio 20 de agosto ya no se preocuparán por los malos olores ni las inundaciones que antes causaban afectaciones en sus viviendas y dañaba sus enseres, ya que por fin contarán con la reposición del alcantarillado sanitario y pluvial. Nosotros luchamos y luchamos y gracias a Dios salió, estamos felices, estamos contentos, la comunidad está mejor dicho contenta porque aquí es mi casa, esta es mi casa, yo no me podía sentar en la puerta de la casa, allá al frente también donde Oscar es una papelería, es una donde venden jugo y allá no se podía sentar la gente porque todos se charpicaban. Esto era una piscina y por eso nosotros estamos primeramente como le digo agradecidas con Dios y después el señor alcalde y quienes nos colaboraron gracias. Luego de más de 20 años de sufrir de múltiples problemáticas que generaba la falta del alcantarillado, finalmente su calidad de vida mejorará con este proyecto. Estamos contentos porque primero los malos olores, las piscinas que se hacían, mucho mosquito, inclusive ya había hasta un cultivo de aullama aquí en frente de la casa de la señora Elsa, entonces que más le podemos pedir nosotros a Dios que eso es un beneficio para todos nosotros y que también no solamente nosotros nos vamos a beneficiar como comunidad del 20 de agosto, sino el barrio San Pedro y los otros barrios aledaños a este sector. Sumado a esto se realizarán reparaciones en las calles con el fin de mejorar la movilidad en el sector, una problemática menos para las familias del barrio 20 de agosto.